5 errores comunes que comete toda persona novata al cambiar el aceite Número 1. No cambiar el aceite a tiempo Es esencial para lubricar y proteger las partes móviles, reducir la fricción y disipar el calor ya que con el tiempo el aceite se descompone y acumula contaminantes lo que disminuye su capacidad de realizar estas funciones de manera efectiva No cambiar el aceite a tiempo puede llevar a acumulación de lodo o residuos en el motor lo que resulta en un desgaste prematuro y en muchos daños Revisar el nivel de aceite con regularidad es fundamental para detectar posibles fugas o consumo excesivo de aceite Si el nivel de aceite baja de manera significativa entre estos cambios puedes iniciar un problema que requiere mucha atención Número 2. Utilizar el aceite incorrecto Cada motor está diseñado para funcionar con un tipo específico de aceite que cumple ciertas especificaciones de viscosidad y rendimiento Usar un aceite incorrecto puede afectar negativamente la lubricación, la protección y la eficiencia del motor Puede causar también un mayor desgaste de las piezas y reducir la vida útil del motor Al elegir el aceite adecuado ten en cuenta las recomendaciones del fabricante como también el clima donde vives y las condiciones que utilizas para manejar Al utilizar un aceite de calidad superior puede ofrecer muchísimos beneficios Número 3. Aplicar demasiada fuerza al apretar Aplicar demasiada fuerza al apretar por ejemplo el tapón o el filtro del aceite puede dañar la rosca y causar fugas También puedes deformar la punta del tapón de drenaje lo que resultaría en una mala señadura y resultaría en fugas Utiliza una llave dinamométrica para aplicar la cantidad precisa de torques en una especificación del fabricante o simplemente apriétalo con tus manos un poquito Número 4. Drenar el aceite de manera incorrecta Drenar el aceite del motor cuando está demasiado frío puede hacer que el aceite sea muy espeso y no esté tan fluido Lo que va a dificultar que no salga completamente Esto hará que se queden residuos viejos en el motor lo que puede contaminar el aceite nuevo y su capacidad de lubricación Lo que te recomiendo es que primero calientes un poquito el motor, que esté tibio, no esté tan caliente Esto asegurará que el aceite viejo fluya de manera más fácil y salga completo Número 5. Llenar más o menos el motor Llenar el motor con demasiado aceite puede causar problemas como el aumento de la presión en el cárter Esto puede dañar las juntas, los sellos, muchas cosas debido a la presión que se acumula por el exceso de aceite Por otro lado, llenar como un poco aceite puede resultar en una lubricación ineficiente y puede causar demasiado calentamiento en el motor Después de que llenes el aceite, siempre verifica con la varilla de que no te hayas pasado Y siempre te voy a recomendar que utilices un aceite de buena calidad Para que esto prolongue la vida útil del motor y tengas un carro en mejores condiciones Espero que esta información te haya ayudado y si es así no olvides seguirnos para aprender más de mecánica automotriz Gracias